Bueno, en aquella montaña de allá, en el Cerro de Zambrano, conocido como el Cerro de Zambrano, era donde se hacían los aquilares de la época. Un aquilares, para quien no sepa, los aquilares son las reuniones de las brujas, donde hacían rituales e incluso se hacían sacrificios y bailes demoníacos. En el pico de esa montaña fue construida una cruz de cuatro metros de alto, fue colocada por el Padre Ríos, en Paz Descanse. Lástima, no nos lo dejan ver las nubes, pero ahí arriba hay una cruz blanca, gigantesca. He subido una vez al año en agradecimiento de que fue acabado eso, cuando se perdían niños y todo eso. Estamos hablando por allá en la década de los 40, de los 50, fue allá arriba. Entonces, desde que se colocó esa cruz allá arriba, se dejaron de pasar ese tipo de cosas. Lástima, las mujeres no lo dejan ver, pero siempre se ve aquí fácil la cruz en la montaña del Cerro de Zambrano. Lástima, las mujeres no lo dejan ver, pero siempre se ve aquí la cruz en la montaña del Cerro de Zambrano. Lástima, las mujeres no lo dejan ver, pero siempre se ve aquí la cruz en la montaña del Cerro de Zambrano. Lástima, las mujeres no lo dejan ver, pero siempre se ve aquí la cruz en la montaña del Cerro de Zambrano. De este hermoso corregimiento. Nací y crecí en una familia currambera. Conozco la leyenda, el mito y la historia que abraza a este hermoso pueblo. Y luego de tantos años de escuchar historias de mis mayores y de comprobarlas por testimonios propios, puedo afirmar que lo que hoy vamos a conocer es cierto. En estos momentos nos preparamos para conocer algo de la historia sorprendente que tiene este pueblo. Hace aproximadamente unos 30 años, el señor Leónel Cuello, que en paz descanse, ya falleció, que era oriundo de este pueblo, pero falleció en Fonseca. Él se dedicaba un poco a este tipo de ciencias ocultas y él logró realizar un exorcismo y extrajo un demonio, un espíritu maligno de una mujer. Me ahorro el nombre, pero le saca ese espíritu a esta muchacha, lo encierra en un frasco y se lo entrega a la piedra que estamos a punto de ver. En esa época, él dijo que la piedra se iba a encargar de absorber al frasco, que lo iba a arropar completo. Muchos creyeron que estaba loco, algunos lo tomaron como falacia o como mentira. Y hoy en día vamos a ver cómo la piedra prácticamente se ha tragado a ese frasco donde está encerrado este espíritu. No vamos a tocar ese frasco porque es muy peligroso, tiende a ser poseída la persona por el simple hecho de tocarlo. Solamente lo vamos a ver de lejos para mostrárselo. Puta, esto está caliente. Está justamente detrás del frasco este. Este es el frasco. Ese es el frasco. Pásame la cosa. Sí lo es. Vale. Tómame. Hazla, toma aquí. O sea que esta piedra, cuando colocaron este frasco. No, la piedra no era así. La piedra no era así. Y se ha ido cerrando el post de él. Ahí está. Cuando le oné el cuello, lo encierra aquí. Él dijo que la piedra se le iba a tragar. ¿Dónde está? ¿Qué lo es? Esa cosa blanca que se ve. Ese pote blanco. Si veas un potecito blanco. Sí. Ahí está encerrado. Ahí está encerrado el espíritu. Ya me parece alguna... Unos 30 años encerrado ahí. Ha pasado creciente, ha pasado de todo. Así se ve. Sí, ahí se va al final. Te toca encerrarlo, señalarlo con algo. Yo ahora le tomo una foto más cerca. Bye. 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 Ya le tomé fotos. Estoy grabando. Eso, ahí sí se ve bien. Ahí está. Velo el frasquito al final. Ese es el frasco de... Ahí está un espíritu encima. Ahí lo encima. Cerró. Le doné el cuello. Le doné el cuello un espíritu en el frasco. ¿Qué es el frasco? Es un frasco plástico que... ¿Qué dijo el hombre cuando... Mira que se ve como una especie de... Ey, 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 ey. Venga acá, venga. ¿Qué? Mira el movimiento que hay dentro del frasco. Ajá. Uy, marica, yo me voy a salir. Vamos. Vámonos. Entra tú si quieres, yo me voy. Hay un movimiento dentro del frasco, marico. Estamos rolando... Listo, listo. Ya le dio el cervejo. Se puso la vaina caliente. Hay un movimiento. Y se estaba moviendo algo, marica. Yo por eso le tengo muchísimo miedo a esto. Les digo, lo estamos jugando, marica. Esto es cosa de fuego, marica. Compáñame si está ahí. Ven ahí. Bájate, págalo. Se muere. No lleguen ahí. Y al que lo toquen ya saben. Se muere. Hubo un movimiento raro. Miren cómo se puso turbio desde que empezamos a hablar del tema. Y estamos acá, en el río. Podemos ver el agua. ¿Cómo cambió la tonalidad? Está más sucia. No, 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 no. No, 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 no. Uy, se vea bacano. Ahora sí en esta piedra. Aunque se vea aquí bacano, está bien. Está haciendo unas tomas aquí. Ven acá. Ahí no se puede uno bajar ahí. Ahí yo bajo ahorita ahí. Yo acá ver, colocalo en un lugar que no se mueve su poder. Ahí, sin personas. Uy, se vea bacano. Ya le hacía en esta piedra. Aunque se vea aquí bacano, está bien. Estoy haciendo unas tomas aquí. Son las tres patas del tipo. Como vale, hace una toma buena de esta, de esta, del salto. Nosotros hagamos esto. Para que no se resbalen. Chápalo aquí. Chápalo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!